de youtube estamos aquí para lo que va a ser el segundo encuentro entre el equipo de evos legends y ahora alter ego pero estoy traumado con aura perdón evos legends versus alter ego 0-0 veo 3 semana 4 ahí está evos que es el líder pero aura lo acaba de superar evos obligado a ganar si quiere mantener el liderato alter ego obligadísimo a ganar porque está complicado en la tabla viene de derrotas de derrotas constantes a ver qué pasa ahora con alter ego a caer si es el coach creo que ni no ni no está mostrando a nino ahí el hombre de 1 90 leo morfi yudil celiboy pai y nino sale con toda su alineación titular vuelve celiboy vuelve celiboy a la titularidad en jungla importante porque es lo mismo o sea celiboy anda jugando mal pero es celiboy pero es celiboy hermano no me vas a traer a banana para que venga ya en la semana 4 es celiboy hermano o sea celiboy entra celiboy a la cancha puta es como cristiano ronaldo al madrid a los 37 años pero es cristiano ronaldo puede motivar entiendes es diferente traer un puto banana ahí está lo vuelven a traer al celiboy acertada decisión para mí de alter ego porque lo va a motivar es un equipo titular de alter ego vuelve celiboy lo habían dejado en la banca pero se dan cuenta que a veces prima las leyendas y lo traen a celiboy de nuevo bien por alter ego carajo ahí está el equipo de ebos tiene a pendragon dream está su chuchín y clover su chuchín que reemplaza a fersic tas que está reemplazando a wang en la día media dreams reemplaza a re hermano y este ebos con esos jugadores se puso en la punta del torneo y va a jugar con alter ego alter ego obligado a ganar vuelve a traer a su leyenda celiboy a ver cómo le va a estos muchachos de alter ego a ver si ebos mantiene el liderato porque si gana esta se escapa y se aleja de todos viene pendragon brody es veralda para el equipo de boss legends paquito fanny lunox y popol para el equipo de alter ego es como cuando evos metió a pendragon pendragon es la leyenda hermano como lo dio vuelta o no vendrán como se motivó el equipo no como el caso es pendragon los motivos a sus niños dice no se dice celiboy se dice el novio de la panama su chuchín el mejor jungla del mundo dice persona con oligui dice dimmix 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 sin sin como estás falta el liderazgo de resete y la sangre es que no puedes sacar líderes hermano me entiendes claim y de 1 40 1 40 huevo más alta es la pau que crey y el bimba por ahí igual que liderazgo de mano voz de topo y yo el pongo tiene más liderazgo que esos dos se hace gastar ulti farami ese respeto esa autoridad hace falta y si su ching el terror de albert y celebrando y me dicen que no mames dice que más estaban escribiendo a ver vamos a ver así es más alta dice ahí está evos leyen viene alter ego balmo matilda y viene de último pick por aquí por alter ego lolita completa la alineación se ve alter ego vuelve la leyenda celiboy había estado siendo reemplazado porque celiboy estaba en un mal momento pero vuelve la leyenda y hay que ver cómo actúa alter ego hay que ver cómo actúa alter ego no pensé que los asiáticos fueran tan pequeños da no me digas sugi el terror de los ataques automáticos ahorita saludos que tengo un buen street gracias abrir y bienvenido en asia me siento alta dice chibi rock vamos a ver qué pasa si viene voz leyenda se viene el equipo alter ego segunda partida de esta semana 4 día 2 recuerden que todas las mañanas viernes sábado y domingo estamos con la mpl también vamos a estar con la superliga si es que se puede ok si es que se puede si es que no estoy con asuntos vamos a tratar de reaccionar a lo que va a ser la superliga aquí en latinoamérica para mí es importante como para todos se viene la partida alter ego se viene vos estoy un poco efusivo nervioso molesto por lo que ha pasado con el recuo y aura la verdad estoy tratando de controlar lo más posible olvidemos ese tema y vamos con evos y el equipo alter ego ok ahí está alter ego baseliboy de fanny ojo su suyina y que ha reemplazado a férsico lo ha mandado a la liga de desarrollo a férsico increíble hermano increíble desperdiciar un jungla del tamaño de férsico creo que se ha pinchado es como los casos cacas en real madrid y roviños y y adriano y compañía no es esos casos hermano es el caso neymar en el psg si juegan bien una temporada y se pinchan y no vuelven a hacer los mismos lo mismo le pasó creo a férsico empezó bien y pero esta temporada estaba muy mal y venía mal la pasada temporada ya y tuvieron que traer a este su chuchín que juega con ataques automáticos viene pendragon va esmeralda meneando las caderas va contra fall esta pendragon la leyenda campeón del mundo eso es lo que tiene evos no o sea evos en pasadas temporadas nos trae a alumina ya red campeones del mundo y dices a la puta no ya traigo una leyenda un campeón del mundo y ahora se va a alumina y se va a rec y se va a wang tres campeones del mundo salen del equipo y viene pedrago otro campeón del mundo o sea puede traer leyendas evos de ellos en cambio otro equipo de indonesia no puede decir lo mismo lamentablemente el recuerdo es un campeón del mundo y tercero del mundo en una oportunidad y la última salió cuarto del mundo subcampeón tercero y cuarto cuidado que están y clasifiquemos hermanos y seguimos así si me siguen alineando a banana viejo por favor dos minutos cero cero ahí está nino no hay mucha acción por eso aprovechamos de hacer algunos comentarios también no viene su chujín primera stefe va a ser por la tortuga se reinicia la tortuga viene pai ahí está el hombre con paquito va su chujín con su balón viene judil cuidadito con judil cariñito de parte judil con su luno van por pendragon le mete cariño retrocede pendragon quedó complicado judil ahora si viene ah que bien que juega judil parpadeo a tiempo viene pai está complicado viene la fan y la fan y se le voy 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 apareció bien ahí se le voy no se murió pendragon porque no les salió el escudo a tiempo hermano double kill para se le voy tremendo se le voy llevándose ahí a balbo llevándose también a dreams esa matilda termina sufriendo cuidado con y lo empiezan a limpiar y hoy a las 19.00 horas vamos a estar con la continuidad de los play-offs en la imperio bolivia retrocedió de le mete cariñito atrás retrocede 2 a 0 siguen dejando valentina libre complicado no bien el link 2 a 0 800 buen trabajo y se le voy ahí llegando a matar a balmond llegando a y pasar también en dreams va a salir la tortuga haciendo dos y dos objetivos a la vez dos clips estaba cuidado con celiboy vale o morfi a ver qué pasa va por balmond 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 su chiquito su chiquito saliboy 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 se lo llevaron a balmond el combazo de lolita lo termina matando bien españa va por la tortuga ahí está celiboy ganando todos los objetivos el equipo alter ego buen inicio buen retorno de celiboy aquí 2 0 1 por lo menos ahora está haciendo un buen trabajo celiboy con esa fan y retocere de judy va celiboy cuidado con leo morfi tortuguita para el equipo de alter ego arriba popolán cupa viene lleno necesito un poco de energía leo morfi cuidado siete mares para fan y vanino entonces de dreams ese cupa está bien molestoso bloqueándolo ahí a a dreams entonces está lolita de leo morfi cuidado con taz viene su chiquito la día maja se empieza a juntar el equipo de alter ego fai está muy movedizo fai ya lo vieron por el mapa supongo retocere fan y ahí está la valentina va su chiquito en su blue viene la fan y se quiere meter va a fan y se robó el bloqueo no lo tiene su chiquito va por dreams sigue celiboy sigue celiboy buscando la dreams decide no gastar tanta energía van por brody se le van a meter se le van a entrar le van a entrar le van a entrar a clover lo estuñó a fan y a tiempo va la ulti termina muriendo brody con la ulti venía el machetazo de barman no alcanza mete presión el equipo alter ego o el trabajo del equipo alter ego en totalidad a leo morfi si yo voy si yo voy romer quiero a celiboy parece haber dicho porque está jugando distinto leo morf en esta partida viene pendragon ahí está el campeón del mundo leyenda devos agents volviendo aquí después de cinco temporadas vuelve pendragon no lo vimos desde la temporada 5 y aquí en la temporada 10 está volviendo pere su chujín su chujín sigue girando su chujín toma compadre mega kill de celiboy ya está con 4-15 una asistencia buen trabajo de parte de celiboy buen retorno hasta aquí ahí te ayuda y cuidado con Taz viene leo morfi también mete presión le tosé nomás leo morfi y dando a limpiar a judy todo tranquilo por aquí viene bien cuidado con Nino 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 mira lo que sale corriendo Nino casi le sacan toda la vida le mete spring al palomillo y sale corriendo le viene el uno le viene Lolita Lolita va parpadeo viene clover les dijo ahí eh Nino les dijo están ahí huevón están baqueando parpadeo Lolita lo convió y logró salir Taz con todo celiboy celiboy tortuguita para celiboy pese a tener un Balmond lo está yendo mal viene celiboy va por Taz cariñito pero esta serie no tiene más energía celiboy va a variar un poco las cámaras acompañan a celiboy Zafani 5-0 alter ego tres casas arriba que buen trabajo buen retorno importante retorno en celiboy ojalá haya recuperado el nivel porque siempre siempre importante tener a este tipo de jugadores quiere hacer un juego de cuerditas ahí para la cámara haciéndose el espectacular pero medio que no le salió muy bien ¿no? ve celiboy cuidado va por Taz la hostia Lolita tiene sale celiboy tiene que volver está como mi fan y este celiboy le falta viene Dream cuidado con Leo Murphy le están cambiando retocede Dream sale con esa Matilda vale o Murphy aguantando un poquito hay que un misilazo a Lolita ahí con la pasiva pero muy muy baja estaba la pasiva no acumuló todo bueno entonces Taz que está está con esa ulti Lolita Taz a ver Fanny va por su blue hasta aquí han aprovechado el early de Fanny pero solo han roto unas torres viene Leo Murphy va Dream ahí está la Matilda viene Leo Murphy a ver la ulti metió la ulti Leo por si acaso no sé para qué la metió ahí la ulti la verdad viene Nino le quería hacer gastar el flicker ¿no? ya utilizó sus recursos Matilda está sin flicker sin panpadeo sin flash viene Nino cuidado con Leo Murphy está teniente ahí se encontró con dos viene la Fanny volando por los aires van por el Balmond le meten la ulti lo reventaron al Balmond viejo otra kill de parte de Celiboy van por Leo Murphy mete presión Nino ropa la torre del equipo alter ego mira donde está esa Esmeralda mira donde está esa Esmeralda de Pain Dragon viejo en territorio rival en la base casi del equipo alter ego cortando líneas lo va a encontrar Paquita a ver si va a pelear con ella o va a limpiar la línea va a limpiar la línea viejo está el Lord ya acaba de salir el Lord a ver si lo hace el equipo alter ego tiene la ventaja 4K va a Pendragon meneando las caderas tiene la Fanny volando por los aires va a Celiboy decide dar una vueltita ahí Celiboy se está robando unos cuantos scripts retocede retocede Judi le empiezan el Lord va a Celiboy está Balmón ahí va a ir por Susujín va a ir por Susujín le quiere quitar el Red lo quiere obligar a utilizar la retribución para que ese Lord no haya peligro de robo de parte de Balmón está Lord para el equipo de Ara de alter ego hermano casi digo Arakiu Kosh hermano retocede Pain Dragon sigo picado con lo de agua retocede Pain Dragon cuidado limpiando ahí está Pai perfecto está robando el objetivo Pain Dragon un viejo la leyenda va 0-0-0 campeón del mundo y mira ese Susujín 0-4-0 hermano no vaya a ser que Evoz vuelva a traer a Fetsic desde la MDL 0-4-0 Susujín la verdad Evoz gana está de punta pero Susujín no es un gran jugador viene Celiboy cuidado se está metiendo va Celiboy Celiboy volando se va a morir Celiboy termina muriendo Celiboy se pasó de payaso lo agarraron ahí bien con el cabecoso Matilda retrocede Nino cuidado con Leomorphe tiene ulti Lolita Tash sale el equipo se murió ahí Celiboy a los payaso retrocede Pai cuidado con Judy va Susujín el Lord avanzando por la línea superior viene Pai pueden romper la línea media va Nino en serio Leomorphe te vas a ir ya faltaba que se vaya Leomorphe hermano viene Dream se está limpiando rompe mid el Lord está por arriba a ver Leo no tiene ulti no tiene ulti no tiene ulti la bolita todavía tampoco tiene parpadeo ahora si tiene ulti retrocede viene va avanza el Lord llegó pero no abre el equipo de Alter Ego domina el equipo de Alter Ego pero ahí Celiboy cometió un error en algún momento viene Celiboy 7 kills una kill nada más para Evos 5 casas arriba el equipo de Alter Ego en esta semana 4 día 2 de la MPL la que va a clasificar a la M4 estamos ya por terminar la mitad del torneo recién pero bastante pareciera que empezamos ayer pero ya estamos en la semana 4 se vienen 4 semanas más retrocede cuidado con PEN DRAGON VALEO MORTE ahí está FAY la viñita para su sí retrocede PAY viene Nino cuidado con Judy va a meterle Dreams ahí está el Balmond va a empezar a girar cuidado con Judy va sigue carillito para Judy no pasa nada cuidado con Esmeralda ahí está Dreams limpiando salta le mete el brinco Esmeralda cuidado con Popo la copa viene Dreams por arriba ahí está Taz viene Dreams va CLOVER también limpiando ahí con su Brody 7 a 1 5 casa arriba el equipo de Alter Ego cuidado con PAY ahí está PAY viene Leo Murphy cuidado con 7 cuidado con 7 no 7 a 1 va el equipo de Alter Ego en Kills 5 casa arriba mantiene la ventaja versus Sujin lo mandan a Cupita ahí a buscar y cuidado que Alter Ego ha tenido este problema había empezado fuerte Alter Ego se pinchó pero parece que empieza empieza esta semana 4 otra vez alcanzando ese nivel de dominio en el terreno de juego pero ha tenido un problema Alter Ego donde se pinchó fue con EDQ dominaba dominaba después no podía volcar le volcaban las partidas no podía finalizar ahí está Evo va a meter presión va Klover rompe la torre le vienen 4 rojos rompe la torre Evo ahí está se le voy lo agarró Klover le mete la ulti lo mató pero lo estuñó que perfecta ulti de TAS se mató una Fanny buena ulti Lolita torre destruida de parte de Popol ahí Nino metió presión va TAS pero mira dos torres se rompió el equipo de Evo Popol abrió inhibidor pero viste la ulti que le hizo TAS hermano se llevó una Fanny ulti Lolita toma fueron por Klover lo mataron pero se murió se murió se livó a manos de TAS de una manera fantástica buen trabajo de Evo 10 a 2 sigue la ventaja de 5K inicia el Lord Popol el Balmond que está en el red a ver si va a intentar robar debería la verdad intentar robar Balmond se está acercando viene Pendragon cuidado con Leo Morphy va por Pendragon complicado Pendragon Kopa le saca le saca la chucha viene Nino le pone Sprint mira lo que sale corriendo ese palomillo hermano como palomillo viejo como del mercado mutualista salió ese palomillo hermano salió corriendo tras de Esmeralda pero Esmeralda también tenía Sprint viejo viene Leomar viene Spice era una persecución bastante graciosa retocede Dream cuidado con Yuri lo explicado retocede Dream nomás está Susilina ahí está Nino también viendo trampitas de oso yo creo que Dream ya lo vio viene Selibov va a traer el Lord hacia territorio del equipo alter ego abajo Brody va a limpiar Clover está obligado a limpiar toda esa borda de Minion que se viene por abajo ahí está Esmeralda meneando las caderas va Selibov y siguen con el Lord van por Susuji 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 ulti de Lolita lo foquea con esa ulti retrocede al meter la ulti Lolita ahí impide que cualquiera intente salvar a Susuji Lord para el equipo de alter ego inmortalidad para Leo Morphy gran trabajo Leo Morphy gran trabajo Yuri gran trabajo todos los chicos de alter ego y del equipo de Evos Pendragon está manteniendo la esperanza limpiando líneas y esa fuchadita que le metió Tash con Clover le ha dado esperanza también oh retrocede cuidado con Leo Morphy 0-5-0 para Susuji para el olvido de esta presentación de parte del jungla del equipo de Evos viene Yudil ahí está Dreams va Pai a ver si Tash no la alcanza la está buscando a Lolita estoy seguro que está buscando a Lolita para copiar de la ulti Tash viene Pendragon Leo Morphy se va a poner bien atrás no le va a dar su ulti fácilmente ya le quitó lo pilló a Leo Morphy y volvió ya tiene la ulti ahí está ulti de Lolita para Tash le acaba de copiar lo veíamos ahí cuidado con Susuji viene Yudin va la Fanny a ver si entra tiene Lord no tiene inhibidores el equipo de Evos Legends va lo están pokeando lo frenan a Lord allá arriba la agarraron que buena Pendragon se lo comió prácticamente Popolankupa la primera vez que muere Pendragon lo termina matando a Popol viene Tash la ulti de Lolita los agarra a todos va por el Nexo a ver si le voy viene Yudin le está complicado alter ego termina ganando viejo pero peligrosamente porque 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 Popolankupa se murió en manos de Tash pero venía la noche viejo casi le remontan 1-0 al equipo de alter ego se pone se pone en carrera alter ego ganándole al líder del torneo 1-0 alter ego dominó a ver con qué responde el equipo de Evos Legends hay que ver con qué responde el equipo de Evos Legends que también tiene sus cositas ahí está nos vamos a ir con la magia de la televisión a la segunda partida entre Evos Legends y el equipo alter ego en el global alter ego 1-0 salen con Julián Kufra y Brody para el equipo alter ego Fanny Fanny en manos de Evos no está Fersic no sabemos qué tal la usa Fanny y Sutsujin pero está Tash tenemos a Klau y tenemos Esmeralda no sabemos qué también lo usa Sutsujin a Fanny sabemos que Fersic era una Fanny pero tremenda a ver qué pasa otra vez Valentina ah no está baneada Valentina Bitrix Pajito Valentina Dairon baneados Akai Wanwan Paramis en primera distancia para el telego y ahora están baneando a Ive escuchando los los mix ahí está Judin el héroe los dos utilizan a Valentina como héroe insignia ahí están los muchachos últimos baneos vamos a ver qué pasa ya pasó el enfrentamiento era de Kuber versus Aura ya pasó hermano hola sigo siendo Bid dice bienvenida en una no te voy a enseñar cómo se quita saquen a ese Chuchuji la puta madre el más bajito dice Chuchuji le enseñó a Fersig dice hola cobritas soy el ADC de VIG tú cómo crees que se quede hacer que un squad crezca a nivel competitivo hola cobritas soy el ADC de VIG tú cómo crees que se puede hacer que un squad crezca a nivel competitivo primero tienes que encontrar a cinco jugadores a ver un squad competitivo se forma de una sola forma de una sola manera primero que como son amateurs al ser amateurs están expuestos a susceptibilidades a quiebres por ejemplo en el torneo de Imperio Bolivia el squad de Black and White después de no poder pasar a los playoffs se eliminaron se destruyó ese squad eso no puede pasar primero tienes que tener conciencia si están empezando de cero de que hay squads que son muy antiguos como The Generation como los S11 que van cambiando de nombre porque eran los gods y van cambiando de nombre pero son los mismos jugadores hay squads competitivos muy antiguos en Bolivia como Method también en su momento que va apareciendo de vez en cuando pero ya se retiran pero vuelven y siguen manteniendo esa sinergia para empezar tienes que conseguir cinco por lo menos cinco jugadores que estén comprometidos que no que no a la primera se vayan a quebrar eso es lo primero miramos Basin sigue en Indonesia y ahora con polera de alter ego malditos malditos traidores hermano cada vez se ponen otras poleras la anterior de Evo y ahora están apoyando alter ego hijos de puta son unos traidores estos hinchas mira si llega a perder Evo hermano en el clásico entre Evo y RRQ Movacin y estos huevones se pusieron la polera de Evo se acuerda y ganó Evo y ahora se pone en la polera de alter ego mira si gana alter ego hermano van a pasar a ser los hinchas estos cojudos se pone en la polera de alter ego y está ganando alter ego a Evo cuidado cuidado que Movacin y compañía van a pasar a ser los hinchas porque en el clásico se pusieron la lera de Evo y ganó Evo a RRQ en el clásico y ahora se pone en la de alter ego y alter ego le está ganando a Evo cuidado con los quenchas Pumba le gana uno versus uno ese es el desvendor al Monacay Biasli le gustaría un amistoso con un squad de Perú dice no Movacin vendido hermanos se cambiaron de polera ahí está Franco está Lunox está Urano está Link lo primero que hay que hacer para un squad lo que decía hermano tienes que buscar cinco jugadores que se comprometan y cinco jugadores que respeten y lo primero tienen que ordenar el equipo si vas a ser ADC tienes que ser netamente ADC ordenense de esa forma has visto los squads que se comportan profesionalmente utilizan siempre el mismo rol no cambian si te vas a especializar en oro especializate en oro y así el mago es mago pero tienen que usar los meta porque si no te la meten hermano te la meten el meta es muy variante eso es lo primero lo segundo es que tienes que buscar cinco jugadores que estén pendejos que estén de estudiantes que tengan todo el tiempo libre del mundo porque si buscas viejos como nosotros en mi squad ya por la sinergia que tenemos de antigüedad jugamos pero ya no podemos jugar todo el día la mayoría son viejos hijos trabajo es complicado tienes que buscar cinco vagos para crecer esa es la verdad cinco que tengan todo el tiempo y además de vagos tengan manos ese es el primer secreto para hacer un squad competitivo y lo después tiene que haber un líder porque si no hay líder son un pollo sin cabeza tiene que haber un líder que primero los guíe les diga que piquear que banear tiene que haber un líder porque si no hay líder son un pollo sin cabeza como le pasó a RDQ sin líderes perdiendo con Aura Falle sacaron a los líderes hermano no estaba Lemo no estaba R7 no está Shin quien va a liderar eso Bin nomás está pero Bin con cuatro pendejos que va a hacer Bin viene Sutsuyin tiene que haber un líder siempre un minuto Evo Legends el equipo de alter ego va Celiboy viene Judil viene Leo Morphy a ver que pasa 0-0 un minuto ahí está Franco va por Celiboy retrocede viene Clausito viene Nino ahí está el Brody viene Sutsuyin viene Judil va Leo Morphy cuidado con Sutsuyin retrocediendo cuidado con el Kufra va Dreams retrocede Leo Morphy mira los Movacensi compañía con la porerita de alter ego si este versus lo termina ganando alter ego esta partida o sea me refiero al BO3 van a pasar a ser los Kenchas esos porque en el clásico se pusieron la polera de Evo y aquí se están poniendo la polera de alter ego ojo 0-0 por ahora 4-4 ahí está Dreams viene Leo Morphy cuidado con Sutsuyin viene ahí la Fanny volando Batá se mete por ahí por Morphy bueno a Taz lo tienen de Fanny y termina muriendo Taz ya me decía yo ese Sutsuyin si tira habilidades automáticas como va a jugar de Fanny a Taz lo termina mandando de Fanny eso pasa muy habitualmente le pasa al equipo de Light Reggets en el torneo de Imperio Bolivia cuando hay Fanny lo juega lo juega el muchacho elipsis y Valentín pasa a ser Romer no juega no juega Fanny y en este equipo la Fanny pasa a ser Taz y lo tienes a Sutsuyin de Mago pasa también en Aura Fire Kabuki pasa a ser la Fanny y Hai va a línea de oro Fanny es un héroe extraño diferente que necesita mucho tiempo de maineo Taz parece que lo ha maineado pero hasta aquí la primera sangre ha sido Taz 2-0 alter ego buen inicio por ahora y Fanny trató de mostrar algo de nivel y terminó muriendo ahí en torre ahí viene Taz a ver esa Fanny vuelve segundo intento de Taz va por por Pai sigue Taz volando por los aires se le acabó la energía momito querido Taz estás complicado viejo estás mamando con tu Fanny viene Yudil va Pendragon cuidado con Taz retorcede Yudil le mete el brinco Pendragon no pasa nada Yudil sale de eso viene Celiboy ahí con ese link el equipo de alter ego que recupera el espíritu con Celiboy en jungla teniendo a Leo Morphy teniendo a Yudil el único que falta aquí es Ahmad pero Nino volvió y nunca más nunca más soltó esa línea de oro Ahmad yo creo que ya es historia viene Celiboy va Pendragon cuidado ahí está saltó Leo Morphy le mete en la vuelta al Franco lo terminan matando a Franco te digo cuidado con Taz ahí está volando la Fanny viene Celiboy va Yudil cuidado con su chuchí metió la ulti lo terminan matando a la Lunox viejo van por Pendragon mira cómo juega ese Celiboy hermano ha recuperado su nivel viene Taz está Leo Morphy sigue metiéndole le quiere matar a Kufra esa Fanny no puede hacer nada Celiboy que frena Leo Morphy que aguanta Ricardo 4 a 0 un K arriba el equipo de alter ego dominando ha recuperado el espíritu alter ego y eso es importante para la competición porque alter ego mal que mal siempre es un equipo que está ahí siempre es un equipo ahí durísimo que está ahí peleando no tiene mucha suerte estuvo en la M2 como subcampeón pero no le fue bien porque Ahmad le dio COVID yo creo que eso de verdad sinceramente creo que ese alter ego ese alter ego con Ahmad en cancha tenía más chances que el RDQ en ese mundial de la M2 siendo que RDQ salió campeón pero recuerden que hubo una MPLI después de la temporada 6 donde la ganó alter ego 3 a 0 le ganó a ese Oniki Sports en la MPLI que fue en diciembre el mismo diciembre y luego también en enero se jugó el mundial en diciembre hubo la MPLI contra Filipinas y todos los equipos profesionales y lo ganó alter ego mira el ganchito de Franco lo termina matando a Kufra la primera no perdón no era Kufra lo jaló a Judy el hermano a Julián enganchó algo se trajo y Taz mata en torre gracias a la ulti de Franco que le estaba matando la torre logró meter una ulti Taz logró meter una ulti Taz y llevarse una kill de esa forma con un enemigo metido a torre con la torre dándole con todo metiéndole la ulti viene el club el cuidado con Selibor retocede a ver viene Rafani Taz se está chocando con los muros ¡ay! ¡ay! Taz hermano para el olvido viene el Leomofi retrocediendo parece mi Fani hermano parece mi Fani 4 a 1 el Terego 1.6 casa arriba va Almeralda y Urano arriba coqueando retroceder y viene Judy yo creo yo creo que ese Terego con Ahmad tenía más chances en la M2 lamentablemente Ahmad era la época del COVID le dio COVID y simplemente lo dejaron fuera del viaje Ahmad no pudo viajar a la M2 se quedó fuera y tuvo que debutar no recuerdo quién fue ¿no? no era Pai no era Pai era otro que debutó y le fue como el culo papá se pinchó al Terego porque Ahmad era el corazón de ese equipo desde la línea de experiencia es donde cargaba al Terego creo que tenía más chances al Terego con Ahmad le dio COVID y chao ahí viene Dreams parpadeó abracito y lo termina matando al Urano de Pai parpadeó Dreams cuidado con Seriboy retroceder no me acuerdo quién entró quién entró a ver si alguien se acuerda después de ese mundial que le dio COVID nunca más Ahmad fue el mismo lo terminaron probando de mid laner de magos cuando Judith descansó pero nunca más fue el mismo Ahmad viene lo está matando a ver qué paso se metió Pendragon la ulti de Lingva por Pendragon está poco lo termina matando Pen se muere Pen buena de Seriboy ahí está jugando está jugando al nivel que lo conocemos Seriboy está volviendo una leyenda le hizo bien el descansito cuatro kills cero muertes una asistencia buen trabajo de Seriboy hasta aquí buen retorno de Seriboy aquí a la titularidad del equipo Alterego viene el equipo de Egos viene Seriboy ahí está Pai va Seriboy 5 a 2 5 a 2 dos casas a jugar el equipo de Alterego sigue Pai va Judil Lord Tortuguita perdón para el equipo de Alterego segunda Tortuga para el equipo de Alterego ya en 7 minutos no va a haber otra Tortuga Klover mete la ulti trata de limpiar va a meter presión cuidado con Nino el equipo de Boss Legends obligado a ganar para forzar la tercera partida o si no los Movacens y compañía van a empezar a ser los Kenchas de la MPL Indonesia viene Pendragon cuidado con Pai le quiere meter el brinco no pasa nada Pendragon ahí está Pai viene Kufrita Brody también ahí está Link 5 a 2 21 a 23 dos casas arriba para Alterego viene Duby viene Leoboff limpiando sin problemas el equipo de Alterego está Pendragon ahí viene Link ahí está Seriboy va Pendragon lo agarraron va Kufra perfecta ulti se muere el Veralda le mete presión cuidado con Taz empieza a volar Taz ahora empieza oh oh creo que ya perdió los nervios viejo creo que ya perdió los nervios hay unos ganchos interesantes dos kills de parte de Taz creo que ya perdió los nervios se llevó a Yudi el Virenino pero rompió la línea media del equipo Alterego abajo está Taz a ver muéstrame señor director como le está yendo Urano sigue lo veo tremendos ganchos ojito con Taz vamos volando por Pai no lo puede matar retrocede Pai que se regenera acá Rato Taz se le acabó la energía pero lo vi meter bastantes ganchos se van mostrando stickers de On y Taz retrocede Green 6 a 3 2K arriba el Terego mete el gancho de Green no pasa nada a ver qué pasa a ver qué pasa van a pisar creo que ya perdió los nervios la Fanny ahí está Clover porque igual hay que debutar si bien debutó ya de mago no es lo mismo debutar de jungla es otra responsabilidad viene Yuri el que se mete ahí se muere el gancho no lo agarra ni no retrocede está baqueando está volviendo a base Leo Murphy un Lord que va a salir en 5 segundos 2K arriba el Terego a ver vienen invisibles quieren agarrar a alguien a ver a ver Green mete el gancho no ha encontrado a nadie retrocede Clover cuidado Curano se vaya a meter el que se mete ahí se muere el que se mete ahí se muere viene Taz vamos va a limpiar líneas Taz cuidado con Pai empieza a acariciar el Lord Link que está abajo limpiando líneas viene Pai va a Pain Dragon cuidado con Shutsujin Shutsujin jugando de mago ahora 0-2-1 juta qué malo ese weón de mago de jungla siempre termina 0-2 malísimo el Shutsujin va a estar le está dando con todo Shutsujin Lord para el equipo de Evo's Legends se avivaron los de Evo's se durmió alter ego le hace el Lord Evo sin cuidado Atenea para Brody se durmió te digo alter ego se durmió alter ego Evo se fue por el Lord sin problemas viene Dreams va a meter presión ahí esa esmeralda de PEN Dragon Dreams va a limpiar va Clover también metiendo presión una limpiadita de línea a ver si la Fanny va volando a ver se le voy está en la línea media cuidadito con Pai torre destruida de parte de Brody van a frenar ese Lord hay que romper torre viene Taz lo quieren agarrar va la Fanny retorcede Fanny se está comiendo muchos torretazos retorcede Taz no más no es necesario quedarse hasta tumbar la torre así no más si hay niños que ellos hagan el trabajo total no interesa la estadística ay pero yo rompí el 70% de torres no es así no es así el juego viene Celiboy cuidado compadre José Clover Bad Dreams viene Taz más bien más bien que Mobile Legends Mundo cancelaron ese parche de los de los talentos que iban a poner iban a cambiar el sistema de emblemas más bien hermano iba a cambiar todo el juego y es volver a estudiar prácticamente retrocede Yudil cuidado con Julián va Yudil 6 a 3 un K para el Terego retrocede viene Yudil 6 a 3 11 a 30 viene la Fanny volando ahí viene Taz le mete la ulti directo a Yudil y le retrocede porque había venía apareciendo el Kugel y mira lo que está haciendo Evos mira lo que está haciendo Evos Morrata está trabajando otra torre de Clover como ratoncito aparece arriba abajo ya rompió dos torres y Dreams le zonea y espera el campeón 6 kills para el Terego 3 para Evos y ya le tumbó todas las líneas laterales pero le falta esa torre que es importantísima la torre media va Pai cuidado con Franco viene Dreams ya cayó la torre media cuidado viene Leomorfia ahí está Dreams retrocede Pendragon va Sutsujin sigue volando la Fanny lo quieren agarrar viene Nino cuidado con Pai va Pendragon ahí está Franco lo agarró lo agarraron a Yudil el Julián se muere la Fanny va volando por los aires no puede matar Taz las torres le están dando retrocede triple kill es parte de Sutsujin si de jungla no mata de mago se manda triple triple kill de Sutsujin retrocede ahí Sutsujin no sé si fueron KS o no pero triple kill de Sutsujin va Clover rompe dos torres lo deja con inhibidores alter ego y agarrate lo sacaron a Sutsujin de jungla y el equipo mejoró ahí está Taz 6 a 7 pero no se emocionen porque yo sé que es solo porque hay Fanny no más Sutsujin manos de tanque jungla es como como al Pumbita el Pumbita es nuestro comodín lo hacemos jugar de todo cuando va a jungla lo mandamos de culo duro para que no fedeen en jungla viene Pai va Pendragon lo mismo hacen con Sutsujin lo mandan de culo ahí duro falso hiper para que no fedee tanto retrocede Pendragon cuidado con Pai pero cuando hay que usar talento otro va de jungla en este caso de Fanny mira se jaló a Leo Morphy tenía no sé cómo salió de ahí no sé cómo salió de ahí Leo te digo retrocede Taz está por el Lord cuidado con Dreams viene Taz va Clover Lord para el equipo de Emos qué complicado viene Judy y ahora lo agarró Julián lo terminó matando a Dreams buen trabajo de Judy pero pero Lord para Emos Lord mejorado va avanzando por la línea media lo van a frenar 15 segundos vamos a ver la repetición instantánea esta cuál es esta es la triple kill de Lunox con el inmune sacó bastante ahí está la Lunox esa fue la triple fue una triple medio facilonga ahí está kill para Lunox se llevaron a Link se llevaron a Link viejo el Klaus se llevó a Link qué fue qué fue se le voy retorce de Judy se viene el equipo de Emos solo está Judy lo va a ganar Emos vamos a tener tercera partida vamos a ver ni las chacras de Movacen aquí Emos dice no 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 nada que ver vamos a ganar se viene Emos no quieres perder el liderato victoria de Emos porque solo estaba Judy para defender uno a uno uno a uno se pone el encuentro Emos alguna toxicidad si no ganas no hay chiquitito vamos a ver uno a uno el equipo de Emos se pone a pelear esto no lo quiere dejar fácil no quiere soltar el liderato usamos la magia de televisión para irnos a la tercera partida qué pasó esa carita Celiboy la carita de Celiboy complicado se le vienen los fantasmas necesita ganar Celiboy ahí está Fanny Esmeralda y Chou tenemos a Brody Julián y Rubi ahí está el hombre Celiboy el niño empezó jugando Celiboy para RRQ pero no lo ponían estaba en la banca luego se lo llevó al Terego y fue titular y no había soltado la jungla hasta esta temporada que lo quisieron cambiar cambiar perdón y vuelve Celiboy a la titularidad ese mayonesa Rick es Clover el de la izquierda el otro no sé quién será parece que es Dreams ¿no? ah no su jean era ese huevón que está al lado de Clover ¿para qué dice ahí? saluditos para el Pumba te espero tu Lady Boy favorita ah no a Celiboy le está mandando algo Celiguer le dicen le está haciendo bullying a esa chica de Evos porque se pinta los labios ¿no? puta está de moda esto ¿qué vamos a hacer? Celiboy juega bien pero tiene cara de fresco ¿pero qué vamos a hacer hermano? lo está molestando hashtag Celiguer le puso Celiguer le están haciendo bullying las chicas de Evos a Celiboy por ser fanático de BTS queda claro que Movacen es Bufa dice no mostraron la última TF ¿cómo se llamaba? el que era bueno con Fanny en Evos Fersi así nomás son los asiáticos dice oye mi Lord si Chuyin que hace mid la cambiaron porque hubo Fanny y que va a tener manos de Fanny vuelve la Fanny a Evos vuelve la Fanny a Evos o sea que su Chuyin vuelve al rol de mago Taz Pendragon Dreams Clover su Chuyin dos picks tenemos a Brody Julian Rubi Masha para el equipo de Alter Ego y Zafani de Taz lo vuelven a utilizar el equipo de Evos ahí está Clover este señor es su Chuyin su Chuyin que va a ir de mago tiene una cara de pelotudo el su Chuyin hermano una cara de pelotudo tiene para ir de jungla este es su Chuyin el jungla del equipo de Evos ahora ¿qué dice ahí? Gaperulo Baniak Teriak Carando a Jan Terpenki te quiero hacer un pete cobra ahorita no ahorita no Happy Verde Dalar dice le están felicitando a Dalar ¿quién carajo será Dalar hermano? ¿quién carajo será Dalar? no sé ¿se hará que lear? no sé ¿quién será Dalar hermano? su Chuyin está Cecilio para Evos 10 veces piqueado 20% de Gunray en esta temporada las estadísticas son un dato pero también es una probabilidad si dices que un héroe Cecilio tiene 20% de victorias en 10 veces piqueados significa que solo ha ganado 2 de 8 no es muy poco 2 de 10 ha ganado 8 ha perdido yo no utilizaría esos héroes porque la estadística están por algo son un parámetro cuidado que vos pierda esta partida ahí está Alter Ego va con Celiboy último pick gracias a la gente que se viene incorporando a esta transmisión no mostraron la última así nomás son Cobrita cuidado con hacerle fan de los BTS luego en Asia ya sabes que te dirán dice Celiguer le pusieron ahí vamos a ver que pasa vuelve con Link Celiboy que había empezado con una buena en buen nivel pero veamos que sucede veamos que sucede gente sean bienvenidos a esta transmisión ok tenía que ser Sutsuji mira ese cochizango es Tass ese cochi que se parece a Potato ese es Tass viene de la MDL tremendo coche y se trajeron ahí Tass estos hinchas de que serán son aficionados nada más a la hinchada del Coliseo todos están con mascarilla opa las chicas de Alter Ego están ahí también calladitas tímidas porque Alter Ego no está en una buena posición en el torneo nos vamos al terreno de juego Alter Ego versus Evos Legends último encuentro porque están uno a uno este define quién se va a la partida si gana Evos líder en solitario si gana Alter Ego Aura se queda de líder Evos baja y Alter Ego sube un poco y el RQ el RQ baja al quinto puesto sexto puesto va a bajar el RQ Cobra si sacaron a Lemon o no no Cobra cuando juega Papá Rebelión mañana mañana hoy día no una pausa para tomar tomar un poco de energía viene ese cuidadito con Dreams empieza por el Blue viene su Tsujin ahí con ese Cecilion con 20% en 10 veces piquea no que no dice que Evos tiene eso es el win rate del héroe o sea que en 10 veces que lo han utilizado solo ha ganado dos un Cecilion tiene Taz ahí está con su fan y robando Chris cuidado con Nino McClover el equipo alter ego obligadísimo a ganar viene Dreams va Taz cuidado con Leo Murphy viene Dreams cariñito para Leo retoce de Taz cuidado con su Tsujin retoce de Dreams ahí está Evos sigue su Tsujin va Yudil 0-0 ahí está Celiboy también cuidado con el Chow viene Dreams va Celiboy está Dreams Celiboy Dreams va Yudil botas cercanas para Yudil botas ligeras y botas de guerrero para Nino directa 0-0 cuidadito con su Tsujin va limpiando ahí el Cecilion viene Dreams con ese Chow va a ver si Chow sacaron para Fanny muy complicado si es para Fanny no sé yo utilizo otras estrategias retoce de que va con Celiboy va Pendragon ahí está la Masha abajo viene Yudil a ver qué pasa Link está Pendragon viene Yudil Rubi que pusieron cuidado con Pendragon arriba está Klaus Leo Morphy gotitas duras ya tienen las botas completas la Rubi viene Kruger alter ego obligado a ganar dos minutos no se sacan sangre igual que todas las partidas empiezo empieza a timorar todos los dos equipos viene Sutsujin cuidado con Pai viene Yudil limpiando Pendragon va Sutsujin ahí está Celiboy viene Dreams Leo Morphy hoy día vamos a estar con un encuentro más de la MPL después de esto se viene Vigetron se viene Geekfan así que hay que ver qué sucede en ese encuentro Vigetron que está complicadito Geek que viene patazo se acaba de llevar a Nino viejo lo agarró se lo lleva a Nino buen trabajo de Taz ahí en la jungla a Sutsujin lo mandaron de mago no le quedan manos de Fanny cuidado con Leo Morphy van por Yudil van por Driss tiene que salir empieza Yudil Celiboy con ese link a ver cariñito para Pendragon con su Esmeralda Pendragon se está convirtiendo en un mono héroe y eso tampoco es bueno ¿no? casi siempre Esmeralda lo termina matando ahí Pendragon se muere Pendragon a ver si inician porque ya utilizó Ulti Celiboy no creo que se arriesgue viene Taz lo está agarrando a Leo Morphy sale de ahí viene Taz va a iniciar la tortuga como no tiene Ulti Celiboy le dijeron andad la tortuga hermano porque no va a venir Natli de alter ego no tiene Ulti Cel la marcha mete presión por abajo viene Taz está Sutsujin tortuguita para el equipo ese es Sutsujin ese es Taz y Yudil bueno las cámaras están organizadas como que Taz es el mago pero en esta ocasión Taz está ahí en la jungla y quedaron mareados por los marcos viene Clover cuidado con Dreams va Leo Morphy también ahí está Leo a ver esa Ruby se quiere meter por el clavo va por el clavo viene Leo va a volver va a volver a Dexter volvió a Dexter sabía que iba a volver entonces cuidadito con Nino empieza a limpiar viene Nino va Clover también ahí está el show de Dreams Celiboy con hablador del viento para velocidad de ataque se está poniendo velocidad de movimiento también ahí está Celiboy viene Esmeralda cuidado con Yudil Leo Morphy empieza limpiando y Pendragon que para mí se está convirtiendo en un mono Esme la mayor parte del tiempo está con Esmeralda o soy yo nomás el que se ha dado cuenta de eso ahí está Esmeralda cuidado con Dreams viene Leo Morphy le están agarrando a Dreams va por el show viene Leo Morphy se metió a Yudil está complicado Taz apareciendo también lo poqué a Yudil no apareció nunca Celiboy viene Taz está lindo con ese Brody buen counter pero el otro día vimos un conterazo de Fanny aquí que era Moscú ¿no? retrocede Zuzsu Jin metió la ulti la Clover metió una ulti asquerosa de Clau ¿no? ni limpió línea no hizo nada retrocede ahí estaba tratando de llevarse la kill uno a uno está esta historia nadie más muere muy Timorato los dos equipos no quieren arriesgar mucho viene Clover cuidado con Dreams va por Nino ahí está el show lo silenció ahí con la segunda hombre lo estudió Nino a tiempo viene Taz está Dreams el hombre de Evos reemplazando a Rec Taz que en este momento está jugando lo que sería Fersic va por Yudil cuidado con Taz lo agarra a Yudil lo revientan a Yudil ahí entre Taz y Joe lo festejan los chicos de Evos Dreams lo había pateado lo dejó prácticamente en bandeja a Yudil ahí está Nino viene Dreams Leo Murphy sale la tortuga primera tortuga fue para el equipo de Evos a ver si hacen la segunda ya vamos a llegar a minuto 6 muy lento no hay pelea no quieren arriesgarse porque Alter Ego está obligado a ganar necesita los puntos necesita los puntos viene Taz cuidado con Sutsujin ahí está Evos si gana Alter Ego la tabla se va a poner súper apretada al finalizar la transmisión vamos a mostrar la tabla a ver cómo está quedando esto viene Pai cuidado con Pendragon viene Celiboy está saltando cuidado a ver qué pasa Ulti se lleva a Esmeralda viejo vuelve a morir Pendragon Taz no ha sido una buena participación de Pendragon en esta en esta semana 4 2 a 2 viene Evos ahí está Clover mete la Ulti lo había estuneado Nino con la segunda de Brody sale Chow mirá Celiboy con la vida con la vida que salió qué le hicieron viejo ahí está Dream complicada es que hay TF por todo lado está la Fanny abajo contra Masha a ver limpiando la Taz a ver si le caen no pasa nada limpia la línea nada más y vuelve a su base está por la tortuga 6 minutos 30 y solo hemos tenido una tortuga va Leo Morphy qué fue Leo qué fue Leo quiso agarrar a Chow no pudo viene Dreams ahí está Leo retorcee a ver la Fanny va por Brody retorcee Brody está muerto Clover a ver si Celiboy va no se anima no tiene Blue Celiboy no tiene Blue Celiboy 2 a 0 va Celiboy pero por qué no tiene Blue no tengo idea viene Dreams le robaron el Blue no me di cuenta cuidado con Clover ahí está Dreams viene Leo Morphy está posicionado ahí Dreams lo sabe ahí está Leo Morphy pasa nada viene Dreams está Taz también solito está Leo Morphy lo pateó Chow jugada brillante le agarraron a Leo se puede morir Leo Morphy segundita que le pone lo jaló a ver a ver a ver aquí la jugada viene Dreams Pendragon no afloja Brody se llevó a Fanny se muere su Tzujín también Leo sigue vivo Leo sigue vivo le salta Esmeralda hermano Brody ahí se mató doble kill brillante mira Judy lo que le está haciendo a Pendragon sale con nada de vida Pendragon si estaba Nino era otra historia lo terminó mostrando Judy le mandó ahí el Boomerang le alcanzó se le voy con Berserker ahora tiene Tortuguita la harán 7.40 a ver se le voy hacétela nomás porque el Lord está difícil hacerlo hermano le dice Masha que se rompe una torre arriba está Masha y Clover ganando perdón Nino ganando las torres se le voy Tortuguita 6 a 3 8 minutos hemos tenido dos tortugas se le voy limpiando 8 minutos va Taz tiene Blue nadie vino a tratar de robarle su Blue le van a dejar el Blue a Taz lo necesita en este momento no tiene daño se apane ahí está Brody bien esperada le tienen que meter el brinco porque son tres arriba van por Pai 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 le queda una vida Pai retrocede Pai le hace un vaqueito se pone a bailar pero viene el show viene el show viene el show va que ahora le va a decir ay sobrevive viejo pensó que se metía a Dreams ahí apareció Link 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 va por Clover que no tiene vida sale corriendo Clover le hace un poco de cariño y vuelve Clover muy buen trabajo aparte de Clover retrocede cuidado ahí Leo Murphy lo está agarrando lo terminan matando a su chullín el pollo el pollo del equipo de Egos viene Taz cuidado con Brody le está agarrando apa la silenciaron y se la puede llevar Nino estaba cargadita la ulti de Nino se le iban a llevar a Fanny hermano se le iban a llevar a Fanny hermano se muere Dreams ahí en el intento de proteger a Fanny retrocede Pai casi se muere Taz loco Brody tenía ya la ulti cargada va Yuri salió del rango a tiempo Fanny porque si no se moría 8-3-4 casa arriba el equipo alter ego tiene la ventaja quiere ganarlo 28-24 y mira cuidado que los Movacens si gana el Terego van a ser los hinchas hermano va a ser peligroso verlos con polera de equipo se quedaron ya como 3 semanas los Movacens bastante tiempo se fueron a vivir a Indonesia los muchachos viene Nino va Pai desconozco si hay visa bueno los americanos pueden entrar donde les dé la gana retrocede cuidado con Pai su visa es la más poderosa en realidad la visa más poderosa es la de Corea del Sur retrocede Morphy cuidado con Xelibor retrocede Sujin pero la americana está por ahí viene TAS cuidado con Evo mete presión 8-3-26 a 30 4K Valter ego viene Xelibor ahí está Xeli viene Pai cuidado Xelibor en Latinoamérica el pasaporte más fuerte es el chileno el brasilero y luego viene el chileno ahí está Masha viene TAS viene Pai cuidado con Xelibor viene Nino 8-3-4 casa arriba el equipo alter ego está el sagrado para Yudil Xelibor con el Lord ahí está Brody los chilenos pueden entrar a Estados Unidos sin visa a Europa viene TAS cuidado con Xelibor unos gatitos ahí que le vamos tirando viene TAS cuidado porque se viene el mundial y equipos van a tener que sacar visa a ver Perú tiene que ir al mundial M4 sí o sí viejo se pusieron 5 squads peruanos no hay como la pele no encima que pusieron a estas Ravens y estas Ravens con nombre de Warriors y está Malvinas y tienen 3 tienen 3 squads y el torneo va a ser online el torneo va a ser online online o sea van a tener 3 squads peruanos de relleno que han metido ahí que son hijos de esos equipos unos 2 squads peruanos aparecidos hermano aparecidos desconocidos no sé ni quiénes son no sé si su papá los ha reconocido hermano hay 2 squads peruanos desconocidos totales y o sea que van a tener 3 equipos bajos en comparación de Malvinas o sea son 3 puntos fáciles para los equipos ni como no vaya Perú hermano viene TAS o sea que Perú alisten la visa yo creo que Malvinas va a ser el equipo a menos que argentina haga algo pero con el tema de un torneo online los servidores una paja viene Pai cuidado retrocediendo va la esmeralda cuidado con Leomorfi va por arriba ahí está si el clover mete la última Leomorfi mete presión al equipo de Alteneo saltó a tiempo Pendragon a ver le mete cariñito Pai está complicado sale clover viene se lo llevaron a clover viejo no puede abrir el inhibidor al equipo de Alteneo 9 a 3 31 38 7 casa arriba el equipo de Alteneo 7 casa arriba el equipo de Alteneo 9 a 3 7 casa arriba vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ahí está el Iboy cuidado con 9 a 3 7 casa arriba el equipo de Alteneo metiendo presión viene la Masha ahí está Pai no puede ganar el equipo de Alteneo está obligado a ganar 7 casa arriba es su momento tiene que hacerlo ya no le tiene que dejar despertar al equipo de Evo viene Pendragon cuidado está Nino abriendo la puerta de la casa de Evo's Legends ya le abre la puertita invitación de parte de Evo's para que entre Alteneo qué está haciendo Taz qué quiere hacer hermano mostrar ganchos en base no entiendo lo de Taz hermano la verdad que es una Fanny ahí normal pero nada que ver con una Fanny de Fersic hermano es como es como que para que Evo's cante a ver el que hace una edición de esta Fanny de Evo's tiene que hacer esa la de los no son tus ojos esa canción de mierda de los ojos marrones esa hay que hacerlo ella se lleva bien con mis amigos esa huevada lo ponen a Taz pero no son tus ojos marrones y hay que ponerlo a Fersic hermano si tuviera tiempo haría un millón de TikTok pero me da paja 9-3 cuidado 7-5 1-1 ahí está Evo's Legends y el equipo de Alter Ego viene 13 minutos tiene la ventaja el equipo de Alter Ego Evo's Legends que debe estar extrañando a Fersic ahí con su Fanny ahí está Nino va a romper el Lord Lord para el equipo de Alter Ego de parte de Dino arriba tratando de pushar vuelven todos a la base a defender a apretar el culo al equipo de Evo's porque se le viene Alter Ego y ahí están los Kenchas de Movacin de Víctor y Fried Chicken con la polerita de Alter Ego polerita de Alter Ego vamos a ver qué pasa ahí está cuidado compadre entonces ahí viene Judil va por Dream lo están pateando los tienen ahí a Judil con todo Judil sobrevive se va a morir Dreams se muere Dreams viene Pendragon ahí está Pipe Pendragon veniendo las caderas a ver me quiere menear las caderas el campeón del mundo viene Celiboy está Clover viene Nino va Celiboy retocede Clover cuidado con Leo Morphy viene Celiboy está Nino retocede Pendragon va Yudi recuerden a Nino ahí está Leo Morphy sale Leo Morphy cuidado que viene la masha por arriba está metiendo la expresión Pai 0-0 con esa masha vienen los miles por la lía media está Pendragon para defender ahí está en la lía media viene Lord mejorado por arriba va Leo Morphy aquí lo tiene que ganar Alter Ego porque si no se le complica viene Pendragon va Pai no lo va a ganar Alter Ego hermano cuidado que se le complique frenaron el Lord sigue vivo el equipo de Evos aguanta Evos ya no tiene inhibidores está muy insufrido vale Omorphy se empieza a juntar el equipo Alter Ego va a meter presión a ver vamos a ver si lo logra vale Omorphy lo van a dejar sobrevivir sigue metiendo presión Alter Ego está complicado Evos viene volando la Fanny de Taz va a ir a frenar uy mamita querida mamita querida ese Taz pa' lo olvido hermano vieron esos ganchos retorcele Omorphy lo están agarrando a Pendragon lo revientan a Pendragon viene Link volando por los aires se trajo show ahí a Nino mete el viento en la naturaleza va por el club se murió Nino manotazo de parte de Cecilio se muere Spice también y cuidado que viene la remontada viejo y con una Fanny malísima hermano viene la Fanny está Taz lo termina matando Sutsujin Sutsujin el héroe Sutsujin el héroe acaba de matarse a Nino mira quedaron dos se precipitó Alter Ego no lo sabe finalizar y cuidado que se viene la remontada en manos de Sutsujin Sutsujin queriendo dar vuelta esta partida 12-6 44-51 7K sigue manteniendo Alter Ego pero cuidado con Sutsujin mira que Sutsujin el héroe viejo de mago mamita querida agarrate viene Celiboy lo intenta ganar el equipo Alter Ego a ver que pasa viene Pendragon a ver Klopp 12-6 12-6 45-52 casi 7K para el equipo de Alter Ego después de esta partida se viene el equipo de Bayetron y Kik esto está 1-1 en el global el que gana se está llevando el versus si gana Evo líder en solitario en la tabla pero si gana Alter Ego Aura es el líder y Alter Ego sube Yerereku baja mucho vamos a ver que pasa ahí está un segundo para que salga el Lord ahí está el Lord viene Dreams Devorfe Nino Yudin el Lord que ya sale empieza a rugir quien va a ir a responder el llamado del Lord ahí está Dreams 7K arriba debería ser Alter Ego que no tiene no tiene inhibidor ese equipo de voz ya deberían estar haciendo el Lord con Sutsujin y el Milagro papá y lo molesta el Lord empieza a acariciar ese Lord pero no pueden hacerlo hasta que tenga Blue Link está Selyboy en el Blue a ver Pendragon Dreams las dos nalgas ahí Sutsujin Clover viene atrás zoneando ahí está Clover viene Pendragon a ver que pasa con Taz retrocede Selyboy cuidado con Taz viene Ruby 12-6 48-55 7-7 Kaspar Alter Ego 1-1 viene Judil va Nino cuidado con Dreams ahí está el equipo viene Joe cuidado con Pai va Nino ahí está Pai viene Leo Murphy va Judil viene Selyboy Nino Pai Leo Murphy Judil Pendragon está Nino cuidado con Judil va limpiando perfecto viene Leo Murphy va Judil viene Lafani por abajo ahí está Lafani Taz viene Leo Murphy va por Dreams cuidadito con Dreams lo puede agarrar Leo mete presión se la va a jugar alterado en esta jugada a ver lo veo con intenciones viene Selyboy aquí se muere aquí se muere Evos viene Rubi se está muriendo van por Dreams se murió la Rubi hermano va Joe Selyboy casi se muere se viene la remontada de Evos Legends a ver están los 5-4 que defienden Selyboy complicado empieza a aparecer el equipo de Evos mira la hinchada de Evos las niñas están rezando apretando ahí el occipucio están orando las niñas de Evos la fanaticada viene Taz va a frenar a las niñas Evos está aguantando Evos lo está dando vuelta cuidadito cuidadito con alter ego lo tenía ahí a ver viene Drift va por Judil cuidado con Nino retrocede Spine Taz que no tiene energía vuelve Selyboy que casi casi lo matan a Sely 4-0-6 va Selyboy pero ahora sí ahora sí se viene el equipo de Evos empieza a acariciarlo Pendragon cancelaron la operación Lord vuelve Rubí rapidito Leo Morphy tiene inmortalidad y todo 0-3-9 va Rubí 12-5.7 KS en favor del equipo alter ego está bajando ya estamos en el minuto 19 donde el oro pasa a ser solo una estadística porque ya no pasa a ser relevante en el encuentro estamos llegando a late señores minuto 19 Selyboy Atenea para Leo Morphy cuidado con Selyboy mira que si le roban el Lord hermano mira que si le roban el Lord está Taz con ganitas viene Dreams va Leo Morphy para ahí también aguantando el Lord viene Leo Morphy ese Lord ese Lord ese Lord va lo jaló a Selyboy Dreams cuidado a ver qué pasa va Pendragon saliendo la Fanny que está por ahí viene Pendragon cuidado con Clover lo agarraron a Clover lo agarraron a Clover mete la Uti Selyboy tiene inmortalidad Sushu Jin Sushu Jin Sushu Jin Sushu Jin pero se muere Sushu Jin se precipitó quería una triple kill Sushu Jin se murió Sushu Jin 3 contra 4 en Pai Clover se está llevando a Pai aguanta el equipo de Evo pero cuidado que Jodel la agarró Fanny la agarró Fanny Jodel 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 solo lo dejó a Clover Taz para que te traje papá va a ser victoria de Alter Ego no hay como lo salve Clover mete la Uti trata de dejar con honor esta partida victoria del equipo de Alter Ego la gran jugada de Jodel la tapó a Taz Taz estúpidamente se metió ahí termina muriendo lo dejó solo a Clover 2 a 1 ahí estamos va a ser con la esponera de Alter Ego que hijo de puta que es Movacen hermano que hijo de puta viejo la polera que se pone equipo que gana que encha de mierda que es Movacen hermano se puso la polera de Evo con el clásico lo ganó Evo se pone la polera de Alter Ego ahora y lo gana Alter Ego dejate de joder que encha es Movacen hermano lo van a tachar de que encha hermano no le regalen más polera Movacen viejo porque están dejando la cagada en Indonesia y